Fuerte ¡Fuerte! Canta, canta Pájale 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 Para que se quede bien Me he rodeado de enemigos En otro lugar En este negocio Contra el gozo En el mar Pero es lo mismo El poder El restaurante La fama La plaza Aditivos Me voy El poder Por que en el fin Melex En el mar Tú Me 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 El Poder El Te Hola La Ya se cantó Y No Te mal que pueda decir